Hola gente, ¿cómo andan? Yo espero que anden bien en esto con un nuevo video para el canal Estamos con el resumen de mi primer FUTCHAMPION Y bueno, como ven, ya empezamos tremendamente con un gol de chilena Que bueno, no lo hice yo, pero bueno, ahí tenemos la repetición porque fue un golazo de chilena Empezamos mal, primer partido de FUTCHAMPION Que empezamos con el pie izquierdo recibiendo goles en contra Pero en el minuto 9 de partido llega el gol de Adama Un jugador tremendo, que luego lo fui mejorando alrededor de FUTCHAMPION Fui cambiando de equipo, pero en el 48 me marcan Ahí está, error del golero que la deja pasar Nadie aparece y 2 a 1 iba al partido Sigue atacando al rival Era mi primer partido, no jugaba mucho, era mi primer FUTCHAMPION Y se me complicó Y bueno, 3 a 1 terminó el partido, fue superior Pero bueno gente, si quieren más resumen de FUTCHAMPION Vamos por esos 50 likes, todo el mundo a suscribirse Tenemos que explotar a likes, los comentarios y muchas suscripciones Segundo partido, ganamos 4 a 1 Error mío de adición acá, pero bueno, ya no lo puedo cambiar Que puse antes el resultado que los goles Pero no vuelve a pasar en el resto del video Y bueno, el primero gol llegó de parte de Lingard Ahí podemos ver como le queda un rebote Le pega un bombazo y es un golazo tremendo Pero del rival se puede entregar quizás por las camisetas Pero bueno, empezamos perdiendo También 1 a 0, luego llega el segundo gol del rival 2 a 0, estábamos perdiendo Bastante doloroso empezamos este FUTCHAMPION Primer partido perdido, segundo partido perdido Pero bueno, nos vamos a poner la pila y llega este golazo Tremendo la definición Afuera del área fue prácticamente un golazo tremendo Como hace la mague este Y Ben Yeder que la clava al ángulo prácticamente Bueno, tanto al ángulo, pero fue un golazo Luego en el 71 dije, vamos a poner a Benzema Hay que hacer cambios y quien mete el gol es Benzema Muchachos, un gol no es una jugada muy linda de ver Pero bueno, fue gol Y como les decía, si quieren más resumen de FUTCHAMPION Vamos por esos 80 likes 80 likes y quiero que todo el mundo se suscriba Es mi primer FUTCHAMPION y van a ver lo que es mi realidad Lo que es la realidad en Sudamérica Porque es muy diferente a lo que es en otros países Pero bueno, el partido estaba en prórrogo A 3 a 2 me ganaba En el 106 y en agregado guardado Que mete un bombazo para poner el 3 a 3 en el partido Irnos a la segunda parte de la prórroga La verdad que guardado nos salvó bastante Porque irse al descanso de la segunda prórroga Perdiendo es bastante doloroso Y un empate obviamente está mucho mejor Luego en el 123 O sea, a nada terminase el partido Y quedaban 2 segundos Llega este centro Ahí está como ven el rival de ellos No sé, pifió Y queda adelantado Con este cabezazo Se adelanta al rival Gelson Martins Y ganábamos nuestro primer partido En FUTCHAMPION Gente, pasando a la siguiente división Y bueno, luego del siguiente partido Nos enfrentamos contra el NPY Un rival ahí Creo que es argentino Y bueno, empieza ganando Una jugada con mucha suerte Le queda un rebote Luego le pega a Guamian Le queda otro rebote Que pega en un jugador O sea, con un gol Con mucha suerte Pero luego en el 76 O sea, pasó mucho tiempo Se equivoca el rival con un saque Y llega este gol En este partido Les puedo comentar Que fue un partido En el cual estaba siendo superior Se podría decir Tiraba mucho Pero muchas me pegaban en el palo Incluso la que meto el gol Me termina pegando en el palo Pero por suerte Termina entrando Porque ya si no Esto era una cosa tremenda FUTCHAMPION En el que sufrió bastante En cuanto a Handicap Realmente no tanto Pero sí en cuanto a conexión Ahí le sufrió bastante Pero bueno Luego llega el gol de Lingard Y nos daba la victoria Y pasábamos a 11-1 El comienzo de FUTCHAMPION Estaba siendo bastante bueno Pero bueno Puede ir para abajo a veces Luego en el 42 En este otro partido Empezamos ganando 1-0 Acá en el segundo partido Le hace muy bien Bernard Para poner el 2-0 Luego minutos después Llega con pase al medio El 3-0 Y como ven Le estaba agarrando la mano Esta era con la Liga Santander Estuve jugando la Liga Santander Pero luego me terminé Que ando con la Premier Definitivamente Porque la Liga Santander Ya no me sirvió Y bueno Con esta goleada 4-0 Pasábamos a plata 3 Y la verdad Que en este momento Me sentía feliz De jugar FUTCHAMPION Pero bueno Todo tiene su momento Hay momentos En los que está bueno Pero hay momentos En los que la verdad Este juego Te da para calentarte Te da para calentarte Pero bueno Aún no estaba el partido Luego tenemos La jugada del 2-1 Quizás asegurar Pase al medio Porque luego no aseguro Y me termina clavando El rival acá se equivoca Y podemos marcar el 3-1 Para sentenciar un poquito El partido Y no estar sufriendo tanto Pero no se iba a sentenciar Porque en el 65 El rival que tiene un remate Estos que entran siempre Tienen un remate Entra Luego se nota Que estaba bastante cagado Estaba cagado En el primer FUTCHAMPION Y me expulsan A Josema Se notó el cagazo ahí Pero bueno Lo importante es que nos llamó La victoria Siguiente partido Nos enfrentamos Ante una plantilla muy buena Con Ícono Leyenda Tenía Tenía un equipazo tremendo Canté Lampard Cavani Depay Me uní El If Bailey Vertogen De Gea Lapa Es que hay un equipazo tremendo Y yo jugando con la plantilla De 100.000 Monedas Momeno no Porque ahora está jugando Con la Liga Santander O sea que de menos monedas 50.000 monedas Mi plantilla Y bueno Hasta el 68 No me pudo ganar Pero bueno El 68 Tuvo mucha suerte Acá se chocan los jugadores Cavani Tiene una chilena Que no sé de dónde Saca hasta chilena Y mete el gol Acá no puse la repetición Pero el defensa La verdad que flojea Un montón Tiene para sacarla cabeceando Se soltaba La sacaba cabeceando Esta chilena Pero no El defensa se decidió Quedar parado Y no pudimos ganarlo Y luego este partido 30 segundos Quedamos para terminar el partido 30 segundos Ganando 2 a 0 Y cuando veo Que ya empieza a demorar esto Digo La puta madre Gente Se nos va La conexión Del partido Pero es que Es una calentura tremenda La otra vez Estuve hablando por Twitter Con uno Y nos pasa bastante En Europa Estoy seguro Que a nadie O a muy poco Le pasa esto En Sudamérica Vive pasando Y la verdad que Cualquiera Porque por ese partido Fue que no logré Pasar el siguiente rango Por ese partido Porque si yo ganaba Ese partido Que estaba ganado Me daban la victoria Tenía el siguiente rango Asegurado Pero por eso No lo gané Y la verdad que Es una calentura tremenda Luego este partido Ganamos 2 a 0 En el minuto 66 En el 67 Nos meten el 2 a 1 Luego nos meten El 2 a 2 La verdad que me cae un poquito Y además tuvo muchísima suerte Rebote tras rebote Pero bueno En el último minuto Del partido En el 91 Saca este remate Tremendo Vinicius creo que es Y marca el 3 a 2 Fue un partido muy parejo En posesión En tiro Fue parejo en todo Y bueno Con este partido Alcanzamos plata 2 Y estábamos cerca De nuestro objetivo Que mi objetivo Era oro 3 Si no era oro 3 Era un fracaso Este futchampion Sé que oro 3 No es lo mejor Pero para ser El primer futchampion Me parece bien Porque el año pasado Había jugado un solo futchampion Y quedé plata 2 Así que un oro 3 Lo veía perfecto Y bueno Íbamos bien 3 a 0 Hay que decir Que antes de este partido Tuve una racha De 5 partidos Más o menos En los cuales Perdí todo Porque una vez Que te pasa una cosa Como esta Que estás ganando Y perdés Te agarrás Una calentura tremenda Que querés romper todo Realmente Porque te calentás bastante Pero bueno Acá como ven Estamos ganando 1 a 0 Luego nos empatan El partido 1 a 1 Tenemos una acá Con la dama Que rebota La dama la saca Justito Cabezazo Y llega El 2 a 1 Al partido Luego como ven acá Se nos va el rival Marca este gol Para poner el 2 a 2 Acá tenemos Otra en el 87 Como han jugado Muy al final del partido Un centro Para poner el 3 a 2 Definitivo Y llevarnos la victoria Partido en el que fuimos Un poco superior Y no logramos Llegar una victoria Muy importante Para ir avanzando En el opuesto Así con esto Llegamos a plata 1 Y acá todavía Me quedaban bastantes partidos Como para lograr Este oro 3 El cual era mi objetivo Pero no hubo suerte Y bueno Como les decía Minuto 11 Estábamos ganando 1 a 0 Pero llega el empate Del rival Para poner el 1 a 1 Poco después Tenemos esta muy buena jugada Que termina en pase a medio Pero Felipe Anderson Lo hace muy bien Para poner el 2 a 1 Minuto 30 El rival Que tiene un penal Después Parece una repetición Pero no Minuto 43 Tiene otro penal Lo pate prácticamente igual Y llega el 3 a 2 Luego Kovacic Marca este gol Un buen gol Para poner el 3 a 3 En el partido Este rival tuvo mucha suerte Luego acá Palo palo Pero bueno Logramos meter el gol Para poner el 4 a 3 En el partido Un gol con un poco de suerte Pero bueno Luego que el rival Tuvo dos penales Lo mínimo que podíamos tener Era un poco de suerte Realmente Y bueno Llega este gol 4 a 4 Está el partido después Porque me lo empate Vamos a prórroga No está ese clip Por un tema de que No sé qué pasó Se borró Pero bueno Llega este gol De Felipe Anderson En la prórroga Para poner la victoria Un gol también Con mucha suerte Este fue un partido El cual tuvo mucha suerte Nadie Tuvo jugadas tremendas Pero bueno Lo importante Es que nos llevamos la victoria 5 a 4 Y con este resultado Tenemos 12 victorias Y estamos a 2 victorias De lograr el objetivo Tenemos 3 partidos Para ganar 2 partidos Es algo muy posible Que en este momento Yo me veía muy bien Para conseguirlo Estaba jugando Un fútbol muy bueno Pero bueno Llega este partido En la verdad Ese vato para abajo Creía que podía llegar Pero realmente No hubo chance Minuto 11 Pone el 1 a 0 Luego Minuto 34 Hace una combinación Acá Cavani pone el 10 a 0 Y vamos a ver En el entretiempo Cómo realmente Estaba yendo este partido Porque el rival Me ganaba 2 a 0 Con un gol de Lemar Y un gol de Cavani Pero miren los tiros Gente Estaba tirando más Yo tenía más la posición Yo tenía 56% El 40 Tenía más tiros Es que estaba siendo Ampliamente superior Pero al rival Le entraba todo Y a mí no me entraba Una sola pelota Después 3 a 0 4 a 0 Acá en el 3 a 0 Ya dejé de jugar Jugué así nomás Porque realmente Ya no tenía sentido Con este handicap No te daba ganas De jugar realmente Porque no entraba Una sola pelota Luego llega el 5 a 0 Y vos ves Este resultado 5 a 0 Decís Bueno el rival Jugó muchísimo mejor Pero no Se dan todas las estadísticas Ahora en el final Me superó un poco En estadísticas Porque realmente Dejé de jugar en serio Pero si no Obviamente hubiera Terminado igual Que el primer tiempo Yo siendo superior En posición Y en tiros Porque realmente Era mejor que el rival Pero no entiendo Cómo le entraba todo Y ahora Ya se complicaba Quedaban dos partidos Y había que ganar Dos victorias Estas dos victorias Las tendríamos Si no me hubiera Tirado el cable Unas 4 o 5 veces Que me tiró En el video Les muestro Solo una o dos Pero me tiró el cable Muchísimas más veces Me tiró el partido Cuando lo estaba ganando Muchas veces Y bueno Un partido en el que Yo digo Veo a este rival Y digo bueno Hay posibilidades de ganar Nunca se sabe Pero bueno Tenía un plata Luego si tenía Dibala Tenía Ismóvil Tenía Papu Gómez Tenía Matuidi Tenía Miranda Manolas en la defensa Pero era un rival El cual En comparación con mi plantilla Era un partido parejo Si quizás era un poquito superior Pero era parejo Pero bueno Minuto 36 El rival que va a tener Un córner Lo tira bastante elevado Y el golero Que hace No entiendo Sale muy mal Le erra la pelota Pega en el palo Le queda el rebote Un gol de muchísima suerte Y con este gol El partido estaba 1 a 0 Y ya era complicado Realmente Empezar así Porque te jugás El todo Nada Es ganar O no logramos El oro 2 Entonces se complicaba Bastante En este caso Luego El rival Que acá como ven Tenía una Que lo bueno Matip recuperaba Le quedaba a Bardi Bardi un buen pase Para Gabriel Jesús Y Gabriel Jesús Que marcaba El 1 a 1 Y acá Volvían un poco Las ilusiones Porque minuto 77 Empatar el partido 1 a 1 Te da muchísimas chances De poder remontar Este partido Y digo Hay posibilidades Hay posibilidades De lograr El oro 2 Pero bueno No, no hay posibilidad De gente Porque bueno Se iba a complicar Minuto 70 3 minutos que pasaban Recuperamos la pelota Pero le quedaba a Telles Telles la pasaba Con inmóvil Y hacíamos un penal Totalmente innecesario Que me suele pasar Este tipo de penales El cual le quedaba Un penal regalado En minutos 71 Un penal de este estilo Es prácticamente imposible De errar Es prácticamente Asegurarte el gol Lo iba a patear El Papu Gómez Y acá Cruzaba los dedos Para que Smeichel Atajara esta pelota No había atajado Ningún penal con Smeichel De mucho que tuvo Al final Agregó a Neymar Todavía lo patea a Neymar Y era El 2 a 1 Y acá prácticamente Estaba sentenciado Al partido 2 a 1 Tenía Neymar Yif en cancha Para que vean Que tenía luego Un equipazo No era Que jugó con el de plata Puso a un Yif Como Neymar Después Que es un jugador Ase comparado con los míos Vale Solo Neymar Vale 10 veces más Que toda mi plantilla Luego como ven Acá intentamos Pero no se puede Y se terminó el partido Gente Se acabó la edición No pudimos conseguir Este 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 objetivo Que queríamos lograr Del oro 2 No se pudo Como ven Ahí está Nos quedamos En plata 1 a nada A dos partidos Que si no me hubiera sacado De esos dos partidos Por la conexión Que hay en América Hubiéramos logrado El objetivo Pero no se pudo La verdad que fue Igualmente no estuvo tan mal Y como ven jugamos 24 a 9 partidos Pero 4 partidos Me sacó Así que en realidad Jugamos 24 partidos 24 partidos 12 victorias Está bastante bien La mitad de los partidos Lo veo bien Fue un poco injusto Pero bueno gente Hasta acá el video Si les gustó Los invito a suscribirse De dejar su me gusta Y nos vemos En la próxima Con un nuevo video Bye 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 bye